Como siempre el ruidazo, no importa que horas sean, a todas horas el ruido aquí, que si se cae la doña, que si salen los bomberos, que si pasa el paletero, que si pasa el otro, que si andan buscando ahí arriba el helicóptero, el chiste es que aquí siempre tiene que haber ruido de todos lados. ¡Hola chicas! Bienvenidos una vez más a mi canal. Si tú eres nueva y aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Te va a estar apareciendo un botoncito rojo que dice suscribirse. Nada más le das click y con eso ya serás parte de esta familia. Si tú eres de esas que me siguen de mucho tiempo y que son fieles seguidoras, les mando un abrazo. Muchísimas gracias por estar aquí. Espero que no se vayan a asustar. I'm sorry, discúlpenme. Yo sé que esta cara toda llena de ojeras y de poros abiertos, pues van a decir, Yoshime, por favor, si nos metemos aquí para entretenernos, no para asustarnos. Y es que estando en la red social que más me gusta, que es Instagram, estaba yo pensando, me quiero maquillar, pero ¿qué hago? Entonces, obviamente, me fui con ustedes y les hice varias preguntas. Así que si quieren ver lo que ustedes, mis seguidores, decidieron por mi maquillaje, quédense viendo el video. Lo primero que les pregunté fue que si me querían ayudar con mi maquillaje y un 87% me dijo que sí y el otro 13% me dijo que no. Es que me dijeron que no, no pasa nada. Seguramente estaban ocupadas, ¿verdad? Así que para empezar, les pregunté qué hidratante querían que me pusiera. Les di dos opciones y ustedes se fueron por el de Mario Bedescu, que es el que últimamente he estado utilizando. Les di la oportunidad de que me dijeran el otro. De verdad que quería que me dijeran uno diferente, pero no. A ustedes también les encanta tanto como a mí. Después les pregunté que si qué producto querían que utilizara en mis cejas. Les puse la opción de un lápiz y una pomada. Ustedes saben que yo comúnmente me iría por la pomada de Anastasia, pero en la encuesta quedaron 50 y 50, así que me toca a mí decidirlo. Si ustedes me preguntaran, yo me fuera por la pomada, pero hay que darle oportunidad a otros productos que me vean algo diferente, ¿no creen? Así que me voy a ir por el lápiz. Este lápiz de NYX es en el tono, déjenme ver. Es muy parecido a los de Anastasia, los Browways, pero no lo encuentro donde está. Ok, el tono es Ash Brown. Tengo muchísimo que no lo utilizo, así que ni siquiera sé si me va a quedar el tono, pero pues bueno, vamos a ver. Pues chicas, ahí están las cejas. La verdad es que el tono está un poco claro para mi gusto. Creo que un brunette más o menos ese me hubiera quedado mejor, pero bueno. Lo hice trabajar y ahí está. Hice lo mejor que pude. Estuve a punto de agarrar la pomada de Anastasia, pero no. Le fui fiel. Le fui fiel a lo que ustedes me dijeron. Ahora, les pregunté que si ustedes querían un look dramático de ojos o si lo querían un poco natural, a lo cual ustedes contestaron esto. Lo quieren natural. Híjole. De verdad que sí quería que escogieran dramático, pero bueno, si ustedes quieren natural, natural. Lo hacemos. Lo que sí está muy interesante es que en la siguiente historia les pregunto que si cuál paleta quieren que utilice, a lo cual ustedes dijeron esto. Quieren que utilice la Prism de Anastasia, la cual trae muchos colores shimmers, pero la mayoría son colores bastante, bastante dramáticos. Así que esto va a ser verdaderamente un reto. Sacar un maquillaje natural, pero con estos colores. Lo primero que voy a hacer es iluminar el huesito de mi ceja, para lo cual voy a estar utilizando el tono Lucid. Está un poquito medio muy brilloso, pero ni modo, es el único color que siento que puede hacer este efecto que yo quiero. Así que ni modo. Ahora con una brochita de difuminar, voy a estar aplicando el tono United en mi cuenca. Esto pues como tono de transición. Acuérdense de difuminarlo bastante bien. Si ustedes van a estar utilizando esta paleta, les aconsejo que traten con mucho humor y mucho cuidado las sombras, porque esta paleta tiende a ser un poquitín polvosa. Así que no quiero que estén pues ahí desperdiciando. Después con una brochita de difuminar, pero un poquitito más compacta, vamos a estar poniendo el tono Eden igualmente en la cuenca. Esto es para darle un poquitito ya de relieve al ojo, un poquito más de color. Así que pónganlo exactamente de la misma manera. Ahora vamos a marcar un poco el contorno de nuestros ojos. Para eso voy a estar utilizando el tono Saturn y con una brochita muy planita, así como estas, lo vamos a estar aplicando como lo están viendo ustedes en pantalla. Tengan en cuenta que esto es poquito a poquito. No se vayan a ir con muchísima sombra en la brocha, porque luego van a hacer un embarradero. Esto es poco a poco. Con una brochita súper planita, lo vamos a mojar con cualquier, puede ser agua o puede ser fijador de maquillaje, primer, lo que ustedes tengan para humedecer la brocha. Y vamos a colocar en la tonalidad Sphere. Espero estarla leyendo bien. Y la vamos a estar colocando en todo nuestro párpado móvil. Esto es para darle así como que un pop de color. Esto es como muy primaveral. Espero, espero estar dentro de lo natural, chicas. Es que de verdad no se puede hacer mucho, mucho, muchas cosas tan naturales con esta paleta. Ahora de nuevo, con esta brocha súper planita y compacta, vamos a volver a poner aquí en la esquinita ese tono rojizo que pusimos al principio, que se llama Saturn. Hasta ahí vamos bien. Ahora les pregunté si ustedes querían que utilizara delineador. Y un 69% me dijo que sí. Y así que para esto voy a estar utilizando este de Be Art. Ustedes ya lo han visto en varios videos. Así que vamos a ver qué tal nos sale este delineado. Creo que lo voy a hacer un poquitito, no tan dramático, sino más bien que me sirva como de línea, como de base para poner las pestañas. Ups, ya. Bueno, si es que ustedes decidieron que me pusiera pestañas. Eso ahorita lo vamos a ver. Ya con el delineador puesto, les quiero decir que no fue nada fácil. Me cuesta muchísimo trabajo utilizar este tipo de delineado, pero bueno, ahí está. Les pregunté que si querían que utilizara glitter. O sea, un look natural, pero con glitter. Yo no sé, les vuelvo a repetir. Yo no sé si estoy cumpliendo con eso de que sea natural, pero para mí sí es natural. Así que vamos a utilizar glitter porque ustedes dijeron que sí voy a estar utilizando este delineador que es de la marca NYX. Y lo único que voy a estar haciendo es ponerlo encima del delineado negro para darle así como que, pues así como un poquito brillo. Ya saben que a mí me encanta el brillo. Bueno, no todo el tiempo. Ahora nos pasamos al rostro. Vamos a dejar los ojitos por un ratito. Vamos a cubrir nuestras ojeras. Les di dos opciones. Les di la oportunidad de que cambiáramos el tan mencionado Gatcha Cover de NYX y utilizáramos el de LA Girl. Pero ustedes, yo creo que están igual de enamoradas que yo y dijeron no. Nos quedamos fieles al Gatcha Cover de NYX en el tono golden. Ahora le damos paso a la base. Les hice una pregunta. Si querían que utilizáramos una base de alta cobertura o una de media cobertura. Se fueron ustedes, o sea, súper naturales, pero con una cobertura acá. O sea, acá de Beca, de la señora Beca Cosmetics. Así que, pues, ni hablar. Si ustedes quieren esa, esa ponemos en nuestro rostro. Por cierto, tengo una reseña sobre esta base de maquillaje. Se las voy a estar dejando en pantalla para que vayan a mirarla. Si ustedes buscan una base de maquillaje que sea de muy buena cobertura, pero que sea muy livianita en su rostro, créanme que esta es una de las mejores opciones que yo les puedo recomendar. Pero para eso, ustedes vayan a ver este video. Para que puedan encontrar absolutamente toda la información que necesitan. Iba agarrando forma ya. Ahora nos vamos con el rimmer. Les pregunté que si cual querían. Y ustedes se fueron por el famoso este de Buy Apple de Mamey. Así que, pues, yo no lo uso, sinceramente. No, no me gusta mucho. Pero, pues, vamos a darle una oportunidad. Vamos a ver qué tal. Pero, ay. Ay, ay, ay. De verdad que este rimmer es lo peor para aplicarlo en tus pestañas inferiores. Porque, oh my God, se te va a manchar todo. Oh, definitivamente no me gusta. Miren, oh, se me está manchando abajo y no quiero. Oh, es lo peor este rimmer. Es lo peor que sea la última, la última vez que me mandan a ponerme este rimmer. Este rimmer. A la basura. No me gusta. Vean, vean este manchadero. Qué horrible. En serio, yo no sé cómo ustedes lo usan. Si tú que me estás viendo usas este rimmer. Bye. Bye, bye, bye. Respira profundo. Y le damos paso a las pestañas. Yo, sinceramente, no quería utilizar pestañas en este look. Pero, ustedes dijeron que sí. Así que, denme un segundo. Y déjenme ponerme las pestañas. Porque, acuérdense que para esto, debemos estar un poquito concentradas. Al menos yo sí. Ok. Ahora les pregunté que sí. Qué iluminador querían. Y ustedes inmediatamente se fueron por el de unicornio. Santa cachucha. Esto es algo que yo no utilizo normalmente. Así que, vamos a ver qué tal se mira. Ay, ay, ay. Santa María. Madre de Dios. Ok. Vamos a limpiar la brochita. Vamos a agarrar un poquito de iluminador. Vamos a ver qué tal. Y directamente. A ver. Pues, está bonito. Miren, está bonito. Sí da glow. De que da glow, da glow. Qué huele. Miren. Ahí está. Ah, está bonito. Está bonito. Creo que solamente una vez lo había utilizado. Pero, me gusta. Se ve bonito. No se ve así como que, pum. Tan potente. Pero, sí me gusta. ¿Ustedes qué piensan? Le damos paso al rubor. Y nos vamos a ir con el de Milani. Sí. Yo ni siquiera sabía que tenía el de Bisú. Pero, bueno. Ahí apareció. Y nada más para darle como un tipo de variedad al video. Pero, no. Ustedes fieles al de Milani. Pues, mi modo. Vamos a aplicarlo también. Y, por último. Bueno, no por último. Ya casi para terminar. Oigan. Estos pelos me tienen estresadísima. Ya me voy a soltar el pelo. Miren. Nada más. Ay, no. Pero, bueno. Ya por último. Ustedes decidieron que sí querían mi tan famoso ojo metálico. Esa luz perrona que me pongo aquí. Y aquí en el lagrimal. Es que yo no puedo vivir sin ella. Y, por lo visto. Ustedes tampoco pueden vivir sin ella. Así que voy a estar utilizando, obviamente, el iluminador de la paleta de Carly Bible para hacerlo. No lo hice tan dramático. Solamente puse muy poquitita luz. Muy, muy poquita. Miren. Ahora nos vamos a ir con los labios. Les acabo de preguntar por Instagram. ¿Qué labios quieren? Si quieren así como que glossy. Con mucho gloss, gloss. O si lo quieren mate. Y, pues, ustedes decidieron que los labios se fueran mate. Así que voy a estar utilizando este de NYX. Es el tono Sandstorm. Vamos a irnos por los labios muy nude. Porque, pues, se supone que este es un look muy natural. Yo, a mi preferencia, le pondría otro labial. Uno más oscurito. Pero, bueno. Vamos a seguir la línea de lo natural. Mientras se seca el labial y se convierte en mate, vamos a poner un fijador de maquillaje. Este sí. No se los pregunté. Pero va a ser este de la marca Skindinavia. Déjenme poner un poquito. Dejemos que se seque. Y... ¡Suscríbete al canal! Así que, chicas. Este fue el resultado. ¡Ay! No me vuelvan a poner esta máscara de pestañas. La odié con toda mi alma. Pero todo lo demás me encantó. Espero que así como a mí me gustó, a ustedes también les guste. Y lo puedan recrear en casa. De verdad que fue un maquillaje muy bonito. Me estoy mirando aquí en el espejo. Y no me quiero desmaquillar. Las pestañas están... ¡Oh, my God! Tenía estas pestañas arrumbadas. Y vean nada más qué preciosas. Yo no sé por qué las tenía arrumbadas. No sé. Pero, ¡ay, bendito Dios que las encontré! Si tú aún no me sigues en mis redes sociales, te invito a que lo hagas. Van a estar apareciendo en pantalla. Sobre todo en Instagram. Ya sabes que ahí tenemos una relación así como que más cercana. Si te gustó el video, pues te invito a que lo compartas. Y a que me regales muchísimos likes. Yo desde acá, te mando un besote. Y nos estamos viendo en el próximo video. ¡Chao! A mí me gusta que me traten con... Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!